hola bienvenidos a un nuevo vídeo que onda con mi saco me los trata la vida como me levanto mira me voy a sentar aquí para que ustedes me puedan observar mejor para que ustedes puedan bienvenidos a un nuevo vídeo ay no quítense es que no es que esto es para mi canal no no está bien que subas contenido a tu canal pero ahorita estamos grabando para el mío no importa no piense que he hecho eso le está diciendo a tati de que yo quería crear contenido contenido positivo como la kika nieto pero la kika nieto en un tiempo fue odiada no eso yo voy a ser la más odiada de youtube no eso le decía a la tati y me dice si está bueno me dice cualquier cualquier rato yo voy a subir le digo yo voy a subir este vídeo así que ahí me vas a verle es que yo o sea no tengo nada en contra de eso porque plataforma es como un pastel y cada quien agarra su mejor tajada entonces si vos si vos sabes que eso bueno haciendo vídeos entonces dale y hace lo que te gusta pero o sea a veces algunas personas lo hacen por avaricia o sea donde ven ya no crean que san juan es la virgen por ejemplo yo tuve que buscar a la ayuda de algunas personas para poder estar hasta donde estoy pues y el salvador 4k aventuras de jens y el salvador plus han sido bases muy fundamentales para esto así que no crean que san juan es la virgen me voy a dar problemas van a seguirme a mi canal aparezco como vale hernández y vayan a seguirme el problema es que vos lo puedes decir pero cuando las personas no tienen vídeos y no tienen suscriptores es bien difícil que el canal se encuentre bueno vayan a seguirme que yo voy a poner un vídeo bueno la dinámica consiste en que voy a grabar un detrás de cámara la dinámica consiste en que tenemos que reventar cinco globitos pero en diferentes posiciones en el banquito pero si querés le doy yo no porque lo que pasa es que no me encanta anda pues poner el cronometro en tu celular la que no va a dar menos tiempo ajá ay pensé que el celular lo que pasa es que como vamos a Tati vas a creer que hubo un tiempo mira en el que la Tati había recientemente comprado el celular y cállate que se lo boto y yo dije ay dios mio ya me tocó pagar ay dios todavía estuviera en deuda vos con vos va ella en en la calculadora me meto más viva tú voy a ser yo primero y después nos vemos va usted me avisa miren aquí ya ay no sé si ven usted ay que yo no sé por qué la gente ocupa tanto bris va ya vieron va uno dos tres ya la cosa es que le metes la vejiga de diferentes posiciones con la pausa pero imagínate cómo va a desahogar yo pero sin meter la mano no no importa no no importa y cómo vos consideres lo que pasa es que si la dejas muy chiquita no se revienta tanto ay no yo mejor entiendo que ella queda ya no sé qué va a desahogar ya dos ya dos vejigas hola doña tatianiquis ay de veras yo le voy a hacer un detrás de cama ay ahí me va a arder y la doña tatiana se mueve así voy a copiar ideas mira voy a copiar ideas ya dos lleva no sé si se han fijado que cuando los de la noticia andan grabando algo y no siempre andan y que no era en el banco lo hizo en 1.31 hizo trampa descontame 10 segundos porque lo hice afuera ahora estoy diciendo que me desconté 10 segundos no volver a reventar o sea en todo lo que le inflas te pasa por necia no porque lo puedo no porque ya se me paga el tiempo no es que dice te descontame 10 segundos aumentame 10 segundos descontame este bien no porque como ya sabes ya no me va a valer entonces vos no vas va solo hizo cuatro en 1.31 me avisaste va 1.31 va 1 se ve 1 2 3 ya y la doña Ana Cristina ay yo a toda la gente le ando cambiando el nombre me va a costar amarrarla por la luna uy ves ya ves que te di no me puedo amarrar ocupa la gordita en la que no tenia ay que bruto de un solo cené que bien ay no bueno yo creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que yo pueda participar porque lastimos a mi saber porque no lo vamos a hacer de 14 mentiras me siento que ya me tengo que ir ay nos vemos es que a mi la vejiga así me odia eh eso mete las uñas pero no le hiciste trampa ¿por qué? me hiciste uñas porque yo te vi no no se las metí seguida después vamos a discutir no no así te uñas me hiciste trampa yo te vi yo te vi a Ana Cristina Dolores piensa que uno aquí no beba vos pensás que San Juan es la virgen y como eres y esto otra mucha como la prende como una nalga lo hice en 1.41 todavía te gane yo no porque vos 4 no porque si a vos quieres que te contemos las otras te vamos a aumentar no pero y vos ahí el que le hiciste con con la mano ajá si a vos te aumentan quedan empatadas desempatan no dale te tocamos te toca a ver a mi porque me costó por la estarla amarrando dice dice no estas boladas todas pegadas ajá no Ana Cristina mira hizo falta una de esa de la tatia de la tajera no no yo no ahí no ahí vas a ver en el video ahí las vamos a contar ajá 1 espérate espérate vamos 1 2 3 esta Cristina es una gran tramposa ¿por qué? porque ahí te quedó esa no bien esa es bien exagerada ya va no se puede lavar es que me da miedo la vejiga noches de aventura las que he soñado yo sin tanta paja es que me da miedo ay es que estoy viendo ya está bien noches de aventura las que he soñado yo sin esta me va a ganar pon la chicha gracias chicha ahí a la tatia la veja reventada así ay no la puedo reventar pon la panza ay no es que me da doler aquí ay hay hormigas no es que está muy pajera es que a mí me da miedo la pejiga es así no puedo explotar con la mano en el banquito si pero te va a arder la mano ay no te preocupes de todos modos ya perdiste ya aunque hagas lo que hagas ay con la uña mira la tramposa así que nos vamos a ver en el próximo nos vamos a ver en el próximo bye 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 bye